El Partido Popular exige al Gobierno local que se ponga las pilas con el convenio del Centro de Salud de los Gallos. Los populares recuerdan que para el arreglo del Centro de Salud se suscribió un acuerdo que previamente había cerrado el Partido Popular en el anterior periodo corporativo y que obligaba al Ayuntamiento a entregar las instalaciones en el plazo de dos años desde la suscripción del mismo, es decir, junio de 2016. A pesar de ello, señala el Partido Popular, el PSOE se durmió en los laureles y no adjudicó la obra hasta finales de 2017, con un plazo de ejecución de ocho meses y uno más para la recepción, por lo que en el mejor de los casos la obra no se entregaría a la Junta de Andalucía hasta agosto, una vez caducado el convenio. Por este motivo, el Partido Popular ha solicitado incluso con una propuesta a pleno que este convenio se renueve sin que el PSOE haya hecho nada al respecto. Cabe recordar que esta obra, iniciada en 2007, fue diseñada, proyectada, licitada, adjudicada, construida y recepcionada por José María Román como alcalde, por lo que desde el Partido Popular recuerdan que es el único y exclusivo responsable de que en la actualidad chiclana no cuente con este centro de salud. Finalmente, desde el Partido Popular creen que nadie entendería que después de gastar otro millón de euros en arreglar este centro, no pueda ponerse en marcha porque el convenio haya caducado y encima el ayuntamiento y por tanto todos los chiclaneros tengan que pagar a la Junta de Andalucía un millón y medio de euros.